Quiero agradecerles a todos la confianza de esta semejante responsabilidad de presidir esta bicameral. La verdad que hemos estado trabajando en este poquito tiempo que se decidió formar con la parte de Relaciones Exteriores del Senado, con la Secretaria de Comisiones que siempre está dispuesta a colaborar en lo que había en la comisión. No hemos podido ver todos los temas, pero sí, como ustedes dijeron, va a ser una comisión que va a tener mucho trabajo, hay convenios vital laterales, hay compromisos de reuniones interparlamentarias, así que creo que próximamente nos tendríamos que volver a reunir con toda la documentación que tengamos. Nosotros desde la comisión se los vamos a ir pasando a ustedes. Y también, bueno, agradecerles y pedirles a aquellos que ya estuvieron integrando esta bicameral, toda la cooperación y toda la experiencia de ustedes me va a servir y nos va a servir a todos para hacer lo mejor que tengamos que hacer en esta relación tan fluida que tenemos con el país de México y que desde nuestro gobierno se ha ratificado con las visitas de los presidentes de nuestro país. Así que yo les agradezco. Yo creo que no va a pasar más de 10 días que nos vuelvamos a convocar para definir acciones concretas que nos están pidiendo en realidad y que las tenemos que organizar. me alegra que Cristina me esté acompañando en la secretaría. Sé que es una gran trabajadora, una luchadora y también que me estén acompañando cada uno de los senadores y cada uno de los diputados que conforman la comisión porque creo que vamos a hacer un buen trabajo y todos queremos lo mejor para esta relación argentina-mexicana para la República Argentina. Muy bien.